Habitantes de la comunidad de Puerto Madero cumplieron tres días de bloqueo de carretero y advirtieron que no liberarán hasta que el presidente municipal, Óscar Rubía Penagos, convoque una elección para elegir a la gente y delgado municipal. Los manifestantes mantienen el cierre de carretero a la altura de 4 mil pas con llantas, piedras, palos, lazos, carpas, taxis y triciclos que se han sumado a la protesta de la comunidad mareña. Concepción Fabiola, conocer que buscan únicamente que el pueblo elija, no piden otra cosa y desconocen por qué la autoridad se está negando a realizar este proceso democrático. No queremos nada, nada bien. Miren, lo que queremos acá es no revolver una y otra, lo que queremos es que nos digan sí o no, porque lo que queremos es que terminen con eso para que pongan a la persona, no nos estamos oponiendo que no la pongan, que la pongan, pero que dejen que el pueblo elija, no van a venir a poner así como... ¿Una elección quieren ustedes democráticamente? Nada más, nada más de eso le pedimos, no le pedimos otra cosa más. ¿Por qué la autoridad se está negando? Pues eso es lo que quisiéramos saber, el por qué pues, eso es lo que quisiéramos saber. Dicen que se hizo. Los pobladeros dieron a conocer que ahí no hay negociación alguna con la autoridad hasta el momento. Para Carmen Soto, miembro de Morena y habitante de esta comunidad, dijo que parece crecer que a las autoridades no les interesa, desconocen por qué no buscan terminar con ese tema que es tan sencillo. Como él lo había hecho legal y no, la verdad, no pedimos mucho. Nosotros, sinceramente, no estamos en contra con las personas que puso, simplemente lo queremos hacer por elección. Lo mejor, si manda la convocatoria, tiene derecho, él, él, ella, la que quiera, tiene derecho a meterse en la convocatoria como mexicano y de gente de Puerto Madero que somos. Bueno, ellos también queremos que estén dentro de la elección, pero que sí. Y dice el presidente que fueron elegidos, pues entonces, ¿qué le quita volver a ponerlos otra vez y que lo elijan? Total, van a ganar. Asimismo, Luis Sánchez, elegido Leden, se sumó al bloqueo cartero de los habitantes de Puerto Madero debido a que el presidente municipal, Oscar Gurría Penagos, está haciendo la misma situación en su comunidad. Puerto Madero, porque lo mismo está haciendo el doctor Gurría y el elegido Leden, está poniendo gente que en verdad no tiene conocimiento de lo que es el puesto que él les está dando. Y nosotros queremos que sea el pueblo el que elija a las autoridades del Ejido Leden. La misma situación allá. La misma situación con la que está pasando aquí en el país. Allá, ¿quién es?